Estamos aquí de regreso en este show informativo para la comunidad hispana, su servidora María Ayala con el abogado Arcadi Reifman. El día de hoy estaremos hablando sobre divorcio, un tema tan importante y tan destructivo a la misma vez. Pero si usted tiene preguntas, el día de hoy estamos aquí.